¡Hey! Buenas a todos gente, ¿qué tal? Soy Mario y estamos aquí en un nuevo vídeo del MocaRack con el Rayo Vallecano. Chicos, ya sabéis que estamos en el periodo de traspasos, aunque aún no hemos hecho ninguno. Y bueno, la verdad que lo primero que os tengo que decir es que gracias porque me pusiste muchísimos comentarios de delanteros. Ya os dije que, bueno, teníamos que fichar obviamente a uno. Y la verdad que me pusiste bastantes comentarios y esta vez sí que me hicisteis caso. Y la verdad que me pusisteis muy buenas opciones, que he estado mirando en páginas de estas Footwith, en su FIFA. Y la verdad que he escogido tres, que creo que podrían ir bastante bien y además se acomodan a nuestro presupuesto. Aunque bueno, aún no les he enviado ninguna oferta, pero ya he mandado consulta a ver qué nos dicen. Pero hay uno de ellos que no os lo voy a decir hasta el final porque será por el que vayamos. Y luego tenemos otras dos opciones que también son bastante buenas, pero son, pues dijésemos, secundarias, ¿no? Entonces iré a por ese jugador que es el más caro de los tres también. Pero como lo fichemos nos hemos regalado, chicos, sería el fichajazo del año para el rayo. Y nos serviría también para el año que viene en primeras y acabamos subiendo, que todo tiene pinta de que sí. Aunque estamos en enero, pero bueno. Pero bueno, ya lo iréis viendo a partir de este episodio. Y bueno, primer partido que tenemos contra Málaga en casa, así que vamos a irlo a simular. Me la estoy jugando porque es Copa del Rey y queremos pasar a la siguiente fase. Pero sinceramente tengo muchas ganas de seguir con lo de los fichajes. Así que vamos a ver si podemos sacar un buen resultado simulando el partido contra el Málaga. Y si no sacamos un buen resultado, pues jugaré el del Málaga en casa del Málaga y a ver si podemos hacer la épica allí. Esperemos llevarnos aquí un buen resultado. A ver si... Va, va, ya está. Menos mal. 1-0, chicos. 1-0. Si no metí a gol el Málaga, está hecho. Queda media... Vale, pues nada. Bueno, vale. Un 1-1 tampoco está nada mal. Con un 1-0 allí ganaríamos nosotros, creo. ¿O no? ¿No? Vale, mierda. Esto ya no es bueno. Esto ya no es bueno. Qué putada. Qué putada, tío. Habíamos comenzado muy bien. Qué putada, tío. 1-2. Bueno, en su campo pues tenemos que ganar... Pues... 2-0, básicamente. O... Sí, 2-0. 2-0. Y con 1-2 pues iríamos a la prórroga. Así que hay que ganar 2-0, chicos. Allí igual. Se puede hacer, se puede hacer. Yo creo que podemos, chicos. Yo creo que podemos. Sí, bueno. A Miku que me pone no sé qué. Pero lo que Miku no sabe es que estamos intentando fichar a otros jugadores. Si veis que de repente pongo cosas así en plan difuminado es porque obviamente no quiero que veáis el jugador sorpresa que os he dicho. Que a ver si podemos fichar. Que lo único que os voy a decir es que tiene 27 años y que juega en la liga alemana. Así que ahí tenéis la pista. Vale, ahí ya veréis que estoy tapando algo. Bueno, tenemos por aquí una oferta de lo de Roger, que lo quiere fichar en español. Luego tenemos al jugador sorpresa, que madre mía, nos piden un montón. O sea, que me parece que el jugador sorpresa se va a ir un poco la caquita. Pero bueno, voy a enviarle la primera oferta a ver si nos aceptan, que supongo que no. Porque con lo que me acaban de poner ya me han dejado un poco flipando. Pero bueno, vamos a ver. Le voy a poner de momento 7 millones al jugador sorpresa que ya veréis luego. Y vale, esto sí que lo podéis ver. Uno de los que me he dispuesto había sido Harald Preciado, que lo estaba viendo. Y la verdad que no tiene nada mal el stats. Y el otro es Miguel Borja, que este sí que lo conozco. Porque creo que se la está sacando en la liga colombiana, en el Atlético Nacional. Se la está sacando y la verdad que tiene un stats. Bueno, es un tanque este hombre, es un tanque. Y si no recuerdo mal, creo que ponía que te llevabas goles que Lewandowski este año o algo así. Y no sé, la verdad que, no sé, ponme en los comentarios porque no lo sé muy muy bien. Pero el otro día salió una noticia de él, o bueno, hace una semana salió una noticia de él. Que llevaba más goles que Cristiano y que Lewandowski y que no sé cuántos en este año. Y me quedé bastante flipado, la verdad. Pero bueno. Luego teníamos este Harald Preciado, que mejora un poquito y llega hasta 81, 82. Y la verdad que no está nada mal. Lo que pasa es que lo veo un poco cariño, ¿no? Porque 12 millones, teniendo en cuenta que tenemos 11, pues la verdad que me gustaría quedarme con un poco de dinero. Para ver si podríamos fichar a algún portero, ¿no? Así joven. Porque como ya sabéis, pues Toño ya tiene bastante edad. Y ojo porque el Levante nos ha citado por Rouget 6 millones y Miku. Y esto no me lo esperaba yo. Esto no me lo esperaba yo. Wow. ¿Y ahora qué hacemos? A ver, yo sinceramente prefiero al jugador sorpresa. Lo veo muchísimo, muchísimo mejor que Rouget. Aunque bueno, voy a ir a comparar las estadísticas. A ver si los tengo por aquí en tres pasos. Obviamente pues no lo podré ir a ver porque... Vale, los tengo aquí en preselección. A ver. ¿Dónde están estos hombres? A ver. A ver, ¿dónde están? Aquí. Vale, no tengo las estadísticas de este. Pero de Rouget... A ver. A ver, Rouget está bastante bien. Voy a ver si tiene alguna... No, no tiene ninguna especialidad. Está bien. Lo que pasa es que sinceramente creo que es mejor los otros que tenemos. O sea, es mucho... Yo creo Miguel Borja es mucho mejor que Rouget. Y también yo creo que el jugador estrella. Incluso Harold Preciado creo que tendría mejores stats. Rouget no está mal. Y bueno, es otra opción que tenemos ahí. Pero bueno, de momento va a ser ya por los otros. Y si esos, pues al final no acabarían yendo, pues fichamos a Rouget. Que ya sabemos que lo tenemos ahí. Y bueno, la verdad que se están viniendo bastantes ofertas por los Rougets. Así que incluso a lo mejor nos lo quitan y todo. Y bueno, voy a hacer la plantilla. Y ahora vamos con el partido de Getafe, chicos. Bueno, pues ya estamos aquí, chicos, con el partido. Ya he hecho la plantilla. Y me acabo de dar cuenta de que jugamos el día de mi cumple. Porque, pues sí, ya lo sabéis. Cumplo años el 21 de enero. Así que la verdad que me ha hecho bastante gracia, ¿no? Porque no me he dado cuenta. Y cuando he ido a simular he dicho, hostia. Si jugamos el día de mi cumple. Así que bueno, vamos a simular el partido contra Getafe. No sé si lo perdemos o no. Pero sinceramente, pues como que nos da un poco igual. Porque llevamos una ventaja en la liga estrepitosamente larga. Con el segundo, o sea, casi 20 puntos. Así que bueno, si ponemos este partido, sinceramente, me da bastante igual. Aunque bueno, de momento vamos empatando contra Getafe. El derbi pequeño de Madrid, ¿no? El derbi grande sería, obviamente, pues el Madrid Atleti. Que por cierto, es el sábado. Espero que lo estéis viendo porque yo lo voy a ver. Es a las 8.45, hora española, creo. Y la verdad que partidazo, partidazo. Tengo una gana ya que se juegue. Y que se zurren ahí a palos y lesionan a 20. No, no es mal. Es broma. Pero bueno, 1-1 que empatamos contra Getafe. No está nada mal. Bueno, al menos no perdemos. Así que, oye, eso que nos llevamos. Y vamos a continuar por aquí. Ojo, porque tenemos entrenamientos. Obviamente, por lo menos, los entrenamientos a ver si van subiendo ya poquito a poco. Y bueno, lo bueno que tenemos es que si fichamos a esos delanteros que os he dicho. Pues no tendríamos por qué irlos mejorando. Menos a Harold, que Harold sí que tiene potencial así alto. Y no estaría mal irlo mejorando. Pero lo que es a Borja y al otro, al sorpresa. No habría, no hacía falta mejorarlos porque ya son bastante buenos. Así que eso es algo bastante bueno porque podríamos seguir mejorando los jugadores que tenemos aquí, chicos. Así que bueno, vamos a ir con esto. Supongo que, vale, nos ponen que no vamos al día. Vale, conocerlo de nuestra marca, es lo del delantero. O sea que tenemos que fichar lo del delantero. Nos siguen diciendo, bueno, ahora ojo nos vamos a olvidar. Esto pues no lo estaréis viendo porque obviamente... Vale, 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 vale. Vale, nos han aceptado Harold y nos ha aceptado también Miguel Borja. Cosa que es bastante, bastante bueno. Aunque ya os digo que me gustaría tener al jugador sorpresa que es este que ahora mismo pues tampoco estaréis viendo. Pero, bueno, mira, esto no sé cómo lo estaré haciendo porque lo estaréis aquí viendo cacho sí, cacho no. Bueno, esto sí que lo estaréis viendo obviamente. Como veis nos han aceptado los dos por 6 millones y Miku. O sea que obviamente pues solo podemos fichar alguno de los dos. No tenemos dos Miku. Así que bueno, vamos a ponerle por aquí a Miguel Borja 9000. Cuatro años y clave para que nos hagan eso de crucial. A ver si es verdad eso de que me decía de que era lo del contrato de ponerle crucial. Vamos a ir también a por preciado y vamos a ponerle también lo mismo. Cuatro años y crucial para el equipo. Bueno, clave en español. Creo que en español latinoamericano en el FIFA pone crucial. Por eso me ponías lo de crucial. No entendía. Era como por qué la gente me dice crucial. Porque en español te pone otra cosa. Bueno, más ofertas que le llegan por aquí. Ojo porque esto, los que seáis antiguos del canal, cuando veáis esto lo va a hacer bastante gracia. Vale, por aquí teníamos algunos jugadores que había estado geando. Pero bueno, al final pues nada. Por aquí esto nada. Ojo, estos medios valen bastante. Bueno, este no vale tanto. Pero mirad las estas que tiene. O sea, es brutalísimo este hombre para el mediocampo. Se ha sido una pasada. Y Dragowski también. Lo que pasa es que vale cuatro millones. Es bastante carillo. Pero el Dragowski ese sube muchísimo. Luego tenemos a Kevin Stewart por aquí. Que este tampoco está mal. Pero ojo con Osadebe. Porque los que seáis antiguos del canal y visteis el modo carrera con el postmove. Pues ya conocéis a Osadebe, chicos. Que era una bestia este hombre. O sea, mirad estas que tiene. 94 en resistencia. 82 de fuerza. Este hombre en el mediocampo para los que no visteis ese modo carrera. Era una pasada. O sea, era un todoterreno. No tenía mucha técnica, como veis. Pero igualmente, o sea, era una pasada. Es que mirad cómo corría. Era Dios este hombre. Era Dios. Ención, me tía que hacía bollazo desde fuera del área. No sé si os acordaréis de ese modo carrera, chicos. Pero yo me acuerdo de los goles que metía. Y era espectacular ese hombre. Bueno, por aquí tenemos a Ruge que nos ha aceptado. Pero bueno, yo se ha dicho que quería ir a por el otro. Así que de momento no vamos a aceptar nada. Luego tenemos al jugador estrella que, bueno, os lo voy a enseñar ya. Es el Eduardo Vargas el que quería fichar. Porque también lo podríamos poner de banda y también de media punta. Lo que pasa que vale 15 millones y no nos están aceptando. Así que de últimas voy a poner 9 millones. Porque ya os he dicho que no me quiero quedar sin dinero. Y bueno, Miguel Borja y estos... Vale, me piden más dinero. Sí que no pasa nada porque la verdad que cobran bastante poco. Voy a ponerle 12.000. Y claro, para el equipo. Miguel Borja, Miguel Borja. Este chaval, madre mía, se la está sacando. Ponedme en los comentarios un poco explicadme qué es lo que está haciendo para que se hable tanto de él. Porque la verdad que no lo sé muy bien. Sé que está marcando muchos goles, eso seguro. Pero no recuerdo bien bien qué es lo que estaba haciendo también. Y bueno, Ruge, que lo vamos a dejar por ahí de momento un poco olvidado. Y tenemos el partido contra el Málaga. Que obviamente voy a tener que jugar. Así que chicos, vamos con este partido contra el Málaga. Bueno chicos, estamos ya en el partido aquí contra el Málaga. Y este partido sí que lo estoy haciendo en directo. Sí, sí, sí. Este lo voy a jugar en directo. Así que vamos a tener comentarios en directos míos. Cuánto hacía que no hacía esto. Y bueno, vemos por ahí que el Barça ha ganado, el Español ha ganado. Así que la Semis, Barça, Español. Y por el otro lado ha ganado el Eibar. Así que posiblemente tengamos al Eibar en Semis. Si es que pasamos. Porque tenemos que meter, os recuerdo, 0-2. Tenemos que ganar. Como nos meten un gol en Málaga ya nos he jodido. Porque con 1-2 iremos a prórroga. Y con tantos partidos que estamos teniendo tenemos a muchos del equipo cansados. Así que no sería algo bastante bueno. Pero bueno, vamos a intentar hacer la épica. Vamos a ver si podemos meter ese 0-2 que necesitamos para pasar. Y vamos a ver qué pasa en este partido. Porque telita, eh. Telita. Qué bueno. Qué bueno, Ambrose. Vamos, Moreno. Vamos. Muy bien. Pégale. Uf. Vale, 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 vale. Vamos a ver. Sí, señor. Vete para el medio. Ambrose. Me cago en... Todo en Kameni y en... Vale, 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 espera. Ojo, ojo. Zuku. Zuku. Cuidado. Te estás liando, chicos. Te estás liando. Te estás liando y estás solo. Pásala. Vale, vale. Ojo. Ojo. Es que me cago en todo. Madre mía, Kameni, tranquilo. Que te cargas a tu equipo. Madre mía. Me cago en todo, Mujica, tío. Vamos. Vamos, Mujica. Cruzala bien. Madre de Dios. Pero no la cruces tanto, chico. Madre mía, tío. Sí, sí. Llévate las manos a la cabeza porque... Es que madre de Dios. Pero si es que solo tenía... Increíble, tío. Increíble los chutes, eh. Vamos. Vamos. Me cago en la defensa del Málaga. Te lo digo en serio, eh. Me está poniendo nervioso, macho. Están todos ahí atrás como cabrones. O sea, no atacan ni queriendo. Eran sinos, de verdad. Me parece mentira si es un equipo de primeras, macho. Joder. Están llegando a defender todo el rato. Vamos. Mujica. Me cago en... Tío. Mujica, de verdad. Te voy a arrancar las piernas. O sea... Me está poniendo muy nervioso este partido. Me está poniendo muy nervioso. Es que se parece al de ayer con el Borussia, que no entraba nada. O sea, qué asco, de verdad. Me estoy poniendo muy nervioso. Muy nervioso. Sácala. Saca. Madre mía. Madre mía. Hay la vida adentro, ya. Vamos. Tírate a la larga. Ahí está. Vamos. A la contra, hombre. Pero... Es que, madre mía. Es que parece Puyol. Es que míralos, tío. Es que pillo el balón y tengo tres encima. ¿Pero qué coño es esto? Me parece que estoy jugando contra el Barça, macho. O sea... Vamos. Montiel. Es que yo flipo, tío. Es que yo flipo. Es que yo flipo. ¿Cómo fallas eso dentro del área, tío? Es que no sé qué más hacer para meter gol. Te lo digo, en serio. O sea... Vamos. Vamos. Si es que está petado. Si es que está petado. Por favor, por tu vida. No. ¿Qué van a meter? Oh. ¿Vamos? Yo flipo, tío. Es que eres más malo. Es que... Qué puta mierda de Barça, tío. Te lo digo, en serio. Qué puto asco, tío. Me da jugar... Oh. Con equipos así que no atacan, tío. Es que qué rabia. Me pone muy nervioso. Sí, aplaude, cabrón. Si no has hecho nada en todo el partido. O sea... Madre mía, tío. Lo siento, eh. Lo siento por cabriarme de esta forma. Pero es que me da mucha rabia los equipos que no atacan. O sea... Encima jugando con otro equipo de primera. Que dices... Cabrón, eres de primera. O sea... Tenías que ir a ganar, macho. No ir a defender como... Un hijo de puertas. O sea... Qué asco. Madre mía. Pues nada. 0-0. Me viene a los de la Copa del Rey. Qué guay. Bueno. Lo único bueno es que nos darán dinero. Pero... Qué rabia, tío. En serio. Qué puta rabia. Bueno, chicos. Lo siento por el cabreo de antes. Pero es que... No sé. Últimamente me está dando mucha rabia jugar al FIFA. O sea, entre el capítulo de ayer de Borussia. Que... Al FIFA no le daba la gana... No le daba la gana de que entrasen los balones. Y el... El capítulo de hoy con este partido. Que me está poniendo súper nervioso. O sea... Me estás jugando ante un equipo de mi primera. Y el equipo de primera no es capaz de atacarte. O sea... Hicimos 7 tiros. Y el Malga solo hizo 2. Y que es 0-0. Y es como... Es que qué más tengo que hacer. O sea... No sé. Bueno. Da igual. Dejémoslo. Bueno. A ver cuánto dinero nos han dado. Porque supongo que nos han dado dinero. O no. Vale. Bueno. Vamos a hacer tizas por aquí. Preciado. Y Borja que han aceptado. Y bueno. Por malgas que... Pues afinalmente nada. Así que chicos. Nuestro primer fichaje. Nuestro delantero va a ser... Miguel Borja. Yo creo que sí. Miguel Borja. Porque la está partiendo. Y es un jugadorazo. No sé hasta cuánto subirá. No sé si sube mucho o poco. No me acuerdo. Pero como veis ahí. Buen trabajo. ¡WALLA! Hemos pasado de 70 y no sé cuántos. A 89 de repente. Lo habéis visto. O sea. Ficha un jugador crucial. Asi nada. La posición de delantero. Lo hemos cumplido todo ya. Menos esto. Que esto es en 3 temporadas. Aunque bueno. Ya vamos por ahí. Por la mitad. Y bueno. Ganar la liga. La vamos a ganar seguramente. O sea que... Bien. 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 Chicos. Tenemos 89 de valoración ya. Como entrenadores. Y eso es bueno. Porque aunque no lo parezca. Aunque parezca mentira. Fichar un jugador así. Lo que te aporta es más beneficios. ¿Por qué? Porque al próximo partido. Aparte de la venta de camisetas. Será mucho más alta. Por ese jugador nuevo que ha venido. Que encima es crucial. Encima pues la gente pagará más entradas. Porque habrá más gente que quiere ir a ver partido solo por verlo al nuevo jugador. Así que es algo bastante bueno fichar a un jugador así. Y ahora vamos a ir. Tenemos 6 millones. Cosa que yo no pensaba que íbamos a tener tanto dinero. Y vamos a ir a buscar un porterito. A ver si podemos pillar alguno. Vale. No tengo ninguno aquí. Pero bueno. Tengo alguno por aquí. Como Dragowski. Bernabéz. También tenemos a Alex Berner. De pocas juniors. Aunque este. Bueno. Este es del Atlético Madrid. Está cedido. Vamos a ir a por Dragowski. A ver qué nos dicen. Vamos a consultar por Dragowski. Luego tenía por aquí otro. Moreira. Que tampoco está nada mal. La verdad. No está nada nada mal. Moreira lo tenía en otro modo carrera. También me sube bastante. Este me lo habéis visto. Me habíais dicho algunos. Por. Por. Algunos mensajes. En el anterior capítulo. Pero. No voy a fichar a nadie de boca o de River. Porque si no os liáis a hostias. En comentarios. Así que mejor no fichar a ninguno. Porque si ficho a uno de River. Los de boca dirán. Ah. Fichado a uno de River. Porque es de River. Y si ficho a. Uno de boca. Los de River dirán. Ah. Fichado a ese. Que es de boca. Porque eres de boca. Y. Y no. No soy ninguno. Bueno. Si. Soy de uno de los dos. Pero. Nunca. Jamás. Lo sabréis. Así que. Eh. Dejémoslo. No fichemos ni Alex Berner. Ni Augusto Batalla tampoco. Porque si no. Porque si no. Es. Bueno. No sé. Sería de Dios. Así que mejor. No tocar ese tema. Porque. Porque. Madre mía. Vaya timita. Como os ponéis. Siempre que dicen. Poca o River. Ya estáis ahí. Al cuello. Pero bueno. Vamos a ver. Eh. Qué pasa. Vale. Ahí. Nos han dado ya el dinero. Bueno. 60.000. Madre mía. Eh. Cuidado. No te vayas a morir. Eh. Por darnos dinero. Maldita copa del rey. Pero bueno. Eh. Por Dragoski. 8 millones. Y por Moreira. Vale. Dicen que no nos interesa. Sinceramente no entiendo el por qué. Teniendo en cuenta que tú estás en primera y yo estoy en segunda. Pero bueno. Voy a poner 2 milloncitos. Y no sé si cambiarlo por Toño. O no. No. A Toño no lo voy a cambiar. Porque es un jugador. Eh. De los que llevan muchos años en el rayo. Simplemente voy a mandar su instituto. Y bueno. Lo que dure Toño. Pues durará. Voy a ir a por Dragoski también. Aunque dudo sinceramente que podamos ficharlo. Voy a ir a por. No sé. 5 millones. O algo así. Yo creo que por 5 millones lo pueden aceptar. Aunque. No sé. A saber. A lo mejor nos piden más y se les va la olla. Pero bueno. La verdad que fichar a Dragoski sería muy bueno. Porque sería un portero ya de futuro. O sea. Dragoski lleva hasta 86 creo. Así que ya sería para. Bueno. Para muchos años. Vale. Alex Moreno que tenía eso. Vale. Moreno nos ha aceptado los 2 millones. No está en la malla. Tenemos al menos un portero seguramente. Vamos a ponerle esto. Y vamos a ponerle. Pues. Juegos de rotación. O sea. Vamos a ponerle un jugador de rotación. A ver si acepta. Y voy a intentarlo otra vez por Dragoski. Porque me interesaría. Me interesaría tener a Dragoski. O sea. Es un porterazo. Y tiene 19 años. Ya con esa media. Y sabiendo que sube esta. Una media tan alta. Pues no estaría nada mal tenerlo. Voy a hacer la plantilla chicos. Y vamos a simular el partido contra el Nastic. Y vamos a hacer la plantilla. Vale chicos. Pues vamos ya con el partido contra el Nastic. Ojo porque debuta Borja. No va a ser jugando. Pero bueno. Tranquilo. Es que en el próximo episodio. Ella debuteará jugando. Lo veremos ahí. In game. Así que no os preocupéis. Pero de momento. Bueno. Su debut va a ser simulado. Pero su debut oficial. Pues ya será en el próximo capítulo. Ya la semana que viene. Y vamos a ver. Primer golito que tenemos por aquí. De Van Goura. A ver si esto va avanzando ya. Primera parte. Con un golito. De momento vamos ganando. A ver si mete gol Borja. No estaría nada mal que debutase aquí con un golito. Y a ver. Vale. Pity. Que lo cambia por Montiel. Debe estar cansadete. Empieza el baile de cambios. Entra Moreno también por Borja. Borja que bueno. Pues no ha metido gol en su primer partido. Pero nos llevamos una victoria. Contra el Nastic. Que no está nada 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 mal. Así que bueno. Continuamos ahí. Primeros de la liga. Obviamente. Es que mira. El Nastic que era el segundo. Y aún así lo hemos ganado súper fácil. O sea que imaginaos. Y bueno. Vamos a seguir por aquí mejorando los jugadores que tenemos. Y vamos a ver. Que tenemos por fin. Con Dragowski. Y con. Moreira. Bueno Moreira. Que ya lo tenemos casi fichado. Pero vamos a ver si podemos conseguir a Dragowski. Sería. Sería una sacada de rabo. Impresionante. Pero. Pero no. No. No tiene pinta de que nos van a decir que sí. La verdad. Voy a seguir poniendo 5 en plan. Así. Pesado. Igual que fichamos a animar por pesado. Pues podemos fichar este también por pesado. Vale. Nos pide más importancia. No pasa absolutamente nada. Nosotros se la damos. Vamos a ponerle. Bueno para el equipo. Y supongo que ahora nos aceptará. ¿No? Porque vamos. Si está esperando que le ponga claro por el equipo. Pues. Se está flipando un poco. Vamos a ver. Día 30. Quedan dos días solo para fichar. Este. Y el último día. Vale. Tenemos a Moreira ya. Eso sí. Y Dragowski. Que sigue. Vale. Voy a ponerle 6. A ver si con 6 acepta. Que no estaría nada mal. Aunque nos quedamos sin pasta. Pero bueno. Yo os he dicho que no pasa nada. Porque. Si ganamos la liga. Pues nos darían bastante dinerito. Y chicos. Entramos en el último día. Ojo con los fichajes. Porque Ikerdi se ha ido al United. La porte al Chelsea. Y Raúl Martínez al Arsenal. Vale. Tenemos por aquí a Jalopreciato. Que tenéis las stats por aquí. Se lo queréis ver. La verdad que. Tiene que ser un rematador de cabeza. Bastante bueno. Porque con ese salto. Increíble. A ver. Donde tiene remate de cabeza. Bueno. 69. 69. No lo tienen tan alto. Pensaba que lo tenía más. Y Vargas. Que es el que queremos fichar. Pues la verdad que tiene las stats bastante buenas. Y además lo podemos poner de media punta también. Y de banda. Así que nos hubiera venido bastante bien. Pero bueno. Tenemos a Borja. Que vamos. Va a ser una máquina. Lo tengo segurísimo de eso. Y vamos a ver que pasa finalmente con los porteros. Tenemos a Moreira ya. Y que lo podemos fichar cuando queramos. Y nada. Dragoski chicos. Nos dice que no. Así que nos vamos a tener que confirmar con André Moreira. Pero tranquilos que Moreira sube bastante. Ya os lo puedo asegurar. Y además nos quedan 4 millones. Así que voy a intentar mirar. Si podemos fichar algún. No sé. Algún media punta. Ya que dijimos que queríamos conseguir alguno. No sé si habrá un media punta así. Baratito. Pero bueno. Vamos a mirar por si acaso. Tenemos a Abdijak. Que vale 4 millones. Si ficháramos a Abdijak con 4 millones. Sería una sacada tremenda. Aunque sinceramente. Lo dudo bastante. Voy a ponerle 3 millones. Y a ver si tengo algún jugador que le pongamos dar. En plan. Ebert. O Montiel. No. Montiel no porque es bastante joven. No. No tenemos ninguno. Es que por banda de derecha. ¿Quién tenemos? Tenemos a Van Goura. Y Moreno. Pero claro. Por izquierda nos tendremos solo con uno. Es que Abdijak. Ficharlo. Es muy buena opción. Porque ya os he dicho. Que mejora muchísimo. Entonces. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Espérate. Es que. Prefiero cambiar a. Por un defensa. Vale. No sé por qué me he salido de aquí. Porque tenemos a C. Castro. Y C. Castro es bastante. Ya. Ala. Me la han quitado. Pues qué bien. Quería fichar a Cabrera. Pero me acabo de quedar un poco con las ganas. O sea. Que va a ser que no. Que no. Va a ser que no. Vamos a mirar. Vale. Joder. Me quedo sin voz. Vamos a mirar un defensa. A ver si tengo aquí alguno. Vale. Tenía a Cabrera. Que era el que quería fichar. Pero me lo acaban de quitarle las manos. Como habéis visto. Así que. Vamos a mirar. A ver si hay alguno. Así. Interesante. Si veis que pasó el vídeo. Pues es que. Habré buscado uno. Y os pondré ya. A ver cuál ficho. Así que. Creo que es lo que voy a hacer. Voy a ir a buscar un defensa. Chicos. Y cuando los tenga. Volvemos. Bueno chicos. Después de haber estado mirando. Me he decidido por uno de estos dos. Tenemos aquí. Ian Hansen de Michigian. Que. Estos sus stats. Y está bastante bien. Y también tenemos a Félix Bastians. Que lo malo es que tiene 28 años. Bueno. Hansen tiene uno menos. Tiene 27. Pero es que mirad lo que cobra Hansen. Cobra 35.000. Los dos los vamos a fichar por 3 millones. Cualquiera de los dos. Pero la verdad que son 15.000. De salarial. De diferencia. Así que me voy a decir por Bastians. Aunque tenga 28 años. También lo podemos poner de lateral. Y he estado viendo sus stats. Y corre 82. Siendo central. O sea que. Vamos a fichar a Félix Bastians. Tenemos un fichaje. Lo ganamos por C. Castro. Que ya tenía 33 añitos. Y estaban bajando mucho. Sus estadísticas. Así que tenemos central nuevo. Delante nuevo. Y esto. Que no está nada mal. Dos fichajes que hemos hecho. Así que tranquilos. Aunque no tengamos dinero. Pues ya sabéis que. A final de temporada. Si acabamos ganando. Esa maravillosa liga. Y subimos a primera. Pues nos darán unos 5 millones. O unos 10 millones. No sé cuánto te dan. Creo que te dan bastante. El año pasado. Bueno. El año pasado. Perdón. En otro modo carácter que tengo. En la temporada primera. Cuando gané la liga. Me dieron 10 millones. O sea que. A ver si este año. Tendremos suerte. Y nos dan 10 millones. Y podremos hacer. Contratos. ¿No? Para los jugadores. Entre nuestro equipo. Y eso. Así que esperemos. A ver qué pasa. Pero de momento. Bueno. Hemos hecho dos fichajes. Que yo creo que. Uno era que necesitamos. Para hacer el desafío. Y el otro. Pues lo necesitamos también. Porque tenemos que cambiar a C. Castro. Así que bueno chicos. Ojo porque Borja. Ha subido de. De media. O sea. A ver. Si. Ha subido ya uno de media. Un partido jugado. Bueno. Pues Borja. Que ya empieza a subir. Así que bueno. Espero que os haya gustado muchísimo. Este capítulo. Ya tenemos al delantero. Y un defensa. Creo que no está nada mal. Vamos bastante bien en liga. Aunque en copa. Pues no se ha eliminado el Malaga. No pasa nada chicos. Pero bueno. Espero que os haya gustado. Y nos vemos. En siguientes vídeos chavales. Adiós. 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 Adiós.